Así que bueno, muchas gracias Tremenda ponencia Pero sé que también Jorge tiene muchísimo que contar sobre Avila Burger, ¿no? Cuéntanos Te cuento sobre Avila Burger Bueno, básicamente fundamos Avila Burger hace Hace unos años, 2008, empezamos en el Hotel Avila Algo muy bonito porque muchos de los estudiantes de aquí de Elieza Iban al Hotel Avila a comer las hamburguesitas, gracias, de verdad, a Elieza Y bueno, de ahí, pues, de ese pequeño grill que se fundó y que se desarrolló en el Hotel Avila Ahorita son 13 restaurantes en Venezuela, uno en Panamá, uno en Madrid Y de un par de personas, dos loquitos que crearon ese concepto chiquitico Y que se unieron con dos loquitos más, que le dieron la oportunidad de entrar en la cuadra gastronómica Es que bueno, es que este país está lleno de loquitos que hacen cosas chéveres y hacen cosas buenas Y no solo es Avila Burger, hay muchas empresas que se pueden desarrollar en base a todo, a ese espíritu emprendedor que tenemos nosotros los venezolanos Venezuela siempre ha sido un país emprendedor He entrado en las estadísticas, en el Global Entrepreneurship Monitor, lo sabemos Y bueno, y sabemos que los países son su gente, y Venezuela es un país de gente emprendedora Entonces bueno, así como existe la historia de Avila Burger, existe la historia de Crema Paraíso, existe la historia de muchos emprendimientos Y hoy, viendo este auditorio lleno de jóvenes, viendo este auditorio lleno de futuro, ese futuro que irisa la piel Uno como empresario, porque uno siempre se cuestiona también y dice, bueno, lo estoy haciendo bien, me voy, no me voy, mi familia, mi familia Bueno, y aquí uno sigue, no solo yo, mis socios también, y seguimos inspirados por estos jóvenes Dentro de lo que hablamos de crisis, y es una crisis, esta crisis creo que nadie, nadie la hemos vivido, o sea, Venezuela no ha vivido una crisis como la estamos viviendo ahorita Y todo lo que se dice que es la crisis, peligro, oportunidad, y todo lo que escuchamos Las crisis son fregadas, son bien duras, de verdad que sí, nosotros tenemos la semana de la harina, la semana de la carne, la semana de no sé qué De verdad, o sea, es impresionante, y el personal se está yendo y todo eso Las crisis, la única oportunidad que nosotros vemos de las crisis es el aprendizaje Y eso lo estamos aplicando en la vida urbana, el aprendizaje, aprender del presente Lo que está pasando para que no vuelva a repetirse en el futuro ¿Y qué podemos aprender nosotros de eso? Bueno, de que unidos, como bien dice uno de los fundadores de la cadena competencia de nosotros que se llama McDonald's, como bien dice Ray Kroc, Ray Kroc dice, este, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos Y eso, como bien lo decían nuestras predecedoras, y eso aplica mucho en el tema empresarial Tenemos que reinventar Empresarial de Venezuela, un minutico para eso Aprender hoy, y yo felicito muchísimo a la organización Futuro Presente, aparte que el nombre es espectacular Futuro Presente, o sea, aprender del presente para ir hacia adelante Tenemos un minuto treinta para que nos digas Y ya ¿Cuál es el papel del joven en la transformación empresarial de Venezuela? Un minutico para eso Aprender hoy, aprender hoy, como lo estaba diciendo Aprender de la crisis, aprender del momento para no cometer en el futuro quizá algunos tropiezos Aprender unión, innovar, reinventarse, comunicarse, ser transparente con tu equipo, con todo el mundo Realmente eso, este, el que tenga su decisión de que se haga ayer, quédate Muchísimas gracias por su participación Muchísimas gracias, bueno, nos quedamos en 15 segundos Así que estamos de fondo Muchísimas gracias por su participación Gracias a ustedes Sí, gracias, Jorge y Anita La historia de Ana no la conocí, es maravillosa, la Avila Burger la ha compartido de cerca Y son líderes empresariales y sociales Ir a una oficina de Avila Burger un viernes es una fiesta Porque un líder empresarial tiene que ser motivador Tiene que realmente formar esa familia con sus empleadas Motivarlos a seguir acá, motivarlos a echarle pichón tanto como un dueño, una empresa A que cada uno de los empleados se siente importante Y eso sé que lo hace Ana Avila Burger a diario Ahora, nosotros nos toca premiar a esos líderes Gracias, gracias